A regresar con Manuel Zamacona desde la Alcaldía Miguel Hidalgo, anda en el Chambabus buscando chamba, ya huele algo mal, ¿cómo está Zamacona? ¿Qué tal querida Brenda Peña? Efectivamente, amigos de Noticias México, pues te lo platicaba al inicio de este espacio, nos hemos salido del estudio para venir en específico a la Alcaldía Miguel Hidalgo y conocer de qué se trata el Chambabus, que está recorriendo además muchas de las colonias aquí de esta alcaldía, así que acompañen un poco a ver de lo que se trata, está aquí completamente en vivo, porque además están atendiendo a las personas que solicitan que vienen a dejar sus papeles y me encuentro en este momento con Francisco Valencia, él es subdirector de Fomento al Empleo aquí en la Alcaldía. Francisco, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias, platícanos un poco de qué se trata el Chambabus. Este es un programa que nuestro alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra instruyó a nuestra área de fomento económico a echar a andar, sobre todo en esta situación tan difícil económicamente hablando, donde muchas personas derivado de la pandemia han perdido su trabajo y esta es una oportunidad de acercar las vacantes que tenemos con empresas a los vecinos de la Alcaldía. Recorreremos las 89 colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para poder venir? Sí, hemos difundido a través de las redes sociales nuestra línea Chambatel y el correo electrónico, donde los vecinos de la Alcaldía pueden agendar una cita y los programamos de acuerdo a la colonia que visita el Chambabus, como es el caso de los vecinos que nos acompañan en este momento. Sí, por supuesto, que más adelante vamos a estar platicando y conociendo lo que se hace aquí al interior de esta unidad. ¿Cuántas unidades son y ahorita, por ejemplo, en qué horarios están? Esta es la única unidad que está operando en su tipo, aquí en la Alcaldía. Operamos en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los días acompañamos el programa llamado Diario Contigo, que también recorre las 89 colonias. ¿Por cuánto tiempo van a estar? Será de manera permanente. El Chambabus queda de manera permanente. Permanente. ¿Hay algún teléfono además? Ayer, te recordarás, Brenda, en el programa de radio, en el Noticiero Capitalino, platicábamos con Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, y nos platicaba eso, que además tiene la bondad esta unidad, el Chambabus, aquí en el alcalde de Miguel Hidalgo, que no únicamente pueden venir a presentar papeles los vecinos de Miguel Hidalgo, sino también quizá de alcaldías aledañas. Sí, desde luego está abierto, como lo ha instruido nuestro alcalde, a atender a toda la ciudadanía que se acerque, preferentemente a los habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Nuestra línea de Chambabus, de Chambatel, es el 55 10 89 25 55, o en pedir cita también al correo electrónico empleomh arroba miguel hidalgo punto gov punto mx. Muchas gracias, Francisco. Estamos a la hora. Bueno, querida Brenda, amigos de Noticias México, ya vieron, más adelante vamos a estar al interior de esta unidad para ver cómo funciona, qué es lo que se requiere y cómo operan aquí para los vecinos que también se encuentran ya haciendo fila aquí en este punto de la capital. Regreso contigo, querida Brenda. Oye, Zamacona, preguntarte qué tipo de vacantes son las que manejan en el Chambabus. Digo, es que también Daniel Casarín está interesado. Daniel Casarín está interesado, sí. A ver, vamos a preguntarle qué pareces. Oye, ¿qué tipos de vacantes son las que se manejan aquí? Es una amplitud de oportunidades que acercamos a los vecinos, derivado que también la amplitud de las empresas con las que tenemos convenio, que va desde los servicios en hoteles, plazas administrativas, para profesionistas. Recientemente, con la Guardia Nacional, se firmó un convenio para abrir vacantes a los jóvenes. Muy bien. Mi Guardia Nacional. Pues ahí está, mi querido Casarín. Tienes toda la oportunidad. También tú, Brenda Peña, vengan. Y pues no pasa nada si se dan una vuelta, ¿eh? Excelente. Vamos a estar muy pendientes, Abacona. Más adelante regresamos contigo, Casarín. Una cascarita, ¿eh? A mí denme cuatro piedras y yo armo cascaritas sin bronca alguna, ¿eh? Excelente. Me parece excelente. Tú ven a armar las cascaritas aquí, Casarín. Exacto. Eso. Nos vemos, Abacona. Muy bien. CC por Antarctica Films Argentina